Hola amigos, en esta ocasión les voy a presentar un pequeño tip para solucionar algunos problemas comunes que suelen tener estos multímetros de la marca Fluke, no todos, suelen tener los que tienen una tapa con una esponja negra, que ahora lo veremos más adelante. Esto cuando sucede, muchas veces el display se apaga cuando conectamos el conector macho de 4 milímetros en la entrada. Me ha venido no solo este multímetro, me ha venido otros más y me he dado cuenta de esto que le voy a mencionar ahora. Parece obvio, pero claro, cuando el multímetro se te apaga de vez en cuando, lo último que piensas es que el culpable de todo es esta esponja negra. Vamos a verlo con mayor detalle. Como pueden ver, esta esponja ha adquirido la forma de la pila, pero con el tiempo se suele ir deshaciendo, mejor dicho. Como pueden ver aquí, en esta zona, se ha caído y prácticamente está deshecho esta esponja. No ejerce su función ya. Está ahí, pero prácticamente como si no lo estuviese, ya que tiene una función que es... Mírenlo ahora como se deshace. Lo toco y prácticamente se deshace. ¿Cómo lo pueden ver? Se deshace solamente tocarlo y no cumple su función. ¿Cuál es su función? De mantener la pila lo más pegado posible en la parte metálica. ¿Para qué? Para que no se mueva. ¿Y qué pasa si esta presión no se ejerce en estas pilas? Lo que sucede con estos modelos de multímetro es que la pila muchas veces pierde contacto con la parte metálica y el display se apaga o el multímetro se apaga. Y esto ya nos da un poco de temor porque estos multímetros son caros. Aquí tengo otra tapa, por ejemplo, que pueden ver que ya se ha terminado de caer completamente la esponja negra. Y aquí ya ni existe. Y son de los multímetros de este modelo. Son los modelos antiguos, aunque algunos todavía los siguen vendiendo, como el ejemplo de este 789, que lo siguen comercializando. Pero también ha venido por lo mismo, que el display se apaga de vez en cuando. Y he puesto esta solución, como lo pueden ver, que es simplemente una goma y para que ejerzas la presión a la pila. Ya tiene muchos días montados y, como pueden ver, ha adquirido la forma de la pila. Esto hace que la pila esté presionado y no se mueva. Con esto logramos que el multímetro no se apague. Muchas veces se apaga cuando está encendido o por un pequeño golpe o una pequeña sacudida o al conectar el conector o la sonda de prueba. ¿De dónde he sacado esta junta? Esto, por ejemplo, como lo pueden ver, es de un marco de puerta. Simplemente lo he cortado y lo he adaptado. Esto lo digo para que busquen una solución. Muchas veces estas juntas o gomas, como lo quieran llamar, lo suelen vender en ferreterías o en cualquier bazar cerca a la casa. Tampoco se complica mucho la vida. Y, como pueden ver, queda muy fiable, ya que tiene una parte que se pega al plástico. Que no sea muy gordo la goma porque, si no, va a ejercer mucha presión en la tapa y lo puede hacer como una pequeña panza. Ahora, ¿de qué grosor es la junta? Claro, tampoco hay que pasarnos. Esto lo vamos a ver ahora con calibre. Lo vamos a medir y vamos a ver el grosor para que, antes de comprar, por lo menos lo mida. Ya que tampoco quiero que compren algo que luego apance la tapa del portapila. Y el multímetro, obviamente, quede con una estética mala. Vamos a ver. Lo tenemos en cero el calibre o pie de rey también. Y vamos a ver el grosor que tiene esta junta, la cual me ha servido. Bueno, 3,16 milímetros. Vamos a medirlo otra vez. 3,16 o 3,12 en este caso, milímetros. Bueno, en conclusión, 3,1 milímetro, que es el grosor máximo que tiene que tener la junta que pueden poner en la tapa del portapilas. Que no sea más, porque va a deformar la tapa, como les he mencionado. Y menos tampoco, bueno, menos puede ser un par de milímetros. 2,9, 2,8. Pero menos ya no, porque no va a cumplir su función, que es de mantener la pila fija, para que no haya un movimiento. Y el display, como les he dicho, que no se apague. Vemos aquí las tres tapas, dos y una montada. Y vemos el problema que tienen. Bueno, yo creo que con esto ya queda más que explicado. Es la solución que podemos dar cuando se nos presenta este problema. Espero que este pequeño tip o tutorial te sea útil. No olvides de compartirlo en tus redes sociales. Si te ha sido útil, no olvides de darle un like. Suscribirte. Y conmigo será... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!